¿Está un poste aquí? ¿Dónde? ¡Ah, ya vi! No, no, no quería hacer eso. Está un poste aquí, entonces... ¿Es para derribarlo o para...? Ah, creo que sí. Ah, cierto, puedo creer. Se me olvida que también puedo creer con eso. Tengo que acostumbrarme. La Sun Queen se crea viejo. No. 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 No había visto este hueco Mierda, mierda Esa fue letal, esa pequeña quemada que me di, el golpe que me dio Creo que eran menos en un montón ¿Qué piensan que ocurre en el palacio? Si hay un problema, ellos se acercan ¿Pero qué en el radio? Nada más estatico Algo está ocurriendo Yo te dije que sea silencio Stopa esta conversación Espera, está cerrado ¿Por qué ahora? El trabajo de decirlo es mierda Por favor No soy tu hermano Estoy cansado de esto No hay lugar ¿Por qué? Father Matthias ¿La fucking Sun Queen? ¿Cómo más tiempo? ¡Yo necesito ayuda! ¡Séguida aquí! ¡We've got an intruder! ¡No nos avanza! ¡Suscríbete! 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 Hay una katana a este maldito... ¡Suscríbete! 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 Creo que fue el último, no es tanto... ...muy calmado... Ok... 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 ¡Gracias! Creo que he registrado todos los cadáveres. ¡Gracias! ¡Ay! Entre el cuello, una bubi y el brazo y no me pega. ¿Qué? No sirven de nada, dices. ¿Qué ibas a decir? ¿De dónde diablos salió? Se leó muy por la retaguarda. Todavía está acabando todas las flechas. ¿Qué está pasando? ¿Quién está disparando? Cuidado. Hay un intruder. Dos de tres piezas de la escopeta. Creo que ya las había juntado. Y una... Me morí. A lo mejor se me borra. No sé. ¡Aquí está! ¡Está en el segundo piso! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! A ver la posición rápida. Necesito de armas. Dije, a lo mejor no me afecta la explosión. Es el arma de dejar el arco y ponerme más medieval sobre sus traseros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!